Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías, mi gente. Deseándole, deseándole para el día de hoy que pase un día excelente. Y como siempre, que tengan mucha moderación en todo lo que vayan a hacer en este día. Muchas bendiciones. Miren, vamos a ver rápidamente los números que más salen un día 28. Hoy estamos a 28, 28 de mayo, víspera del día de las madres. Víspera del día de las madres, de ese ser tan querido. Los que la tengan aún, pues entonces a darle mucho cariño, mucha comprensión. Hay viejitos de esos que ya han perdido quizás la memoria, que están un poco impacientes, están pasando por una etapa que, pues, hay que entenderlos, hay que comprenderlos. A veces las cosas se le olvidan, a veces son un poquito agrios. Pero siempre hay que darle cariño a esos viejitos, porque si usted que me escucha es mujer y es madre, sabe, pues, por todo lo que han pasado, ¿verdad? Porque usted ya está viviendo eso, ¿verdad? Todo lo que se pasa con los hijos, todo lo que se sacrifica por los hijos, por la familia. Entonces, hay que darle siempre mucho cariño a esos viejitos. Así que no se me desesperen con esos viejitos, si están pasando por momentos de esos que uno mayormente tiende a desesperarse, ¿verdad? Entonces, siempre mucho amor, mucho amor para nuestras madres. Así que ya ustedes saben, quería, pues, decirles eso. Y vamos a ver rápidamente cuáles son los números que un día 28, pues, quizás nunca han salido un día 28, los que menos han salido, pero también veremos los que más han salido un día 28, un día como hoy. Rápidamente, un día 28, miren, sí, hay números que no han salido un día 28, bueno, hay cinco números que no han salido un día 28, señores. Cinco números que no han salido un día 28 en más de cuatro años. Ahí tenemos al 25, al 47, 79, 92 y el 94. Nunca han salido un día 28 en más de cuatro años. Como ustedes saben, un día 28 solamente hay uno en el mes. Estamos hablando que si son cuatro años y pico, pues, estamos hablando de 48 meses, un poquito más de 48 meses. Pero en ese tiempo no han, no ha salido un día 28. Ya esto, esto sería bueno ya cuando integremos todas las loterías, por lo menos para las estadísticas, ¿verdad? No es para que ustedes, pues, sino para ver las estadísticas, asumiendo todas las loterías nuevas y viejas. Ya hemos visto, hemos visto algunas estadísticas incluyendo todas las loterías y muy buenos resultados porque ustedes lo ven en conjunto, pero no sabemos en cuál lotería pueda salir. Puede salir que, puede ser que salgan en las viejas como en las nuevas los números. Ahí están los cinco números que nunca han salido un día 28. El que más ha salido un día 28, vamos a ver, miren, hay uno que ha salido diez veces un día 28, el 24. El 24, el 24, los días 28 son del 24. Los días 28 son del 24, por lo visto. Un día 28 al 24. ¿Cuándo fue la última vez que salió? Un día, un día 28. Vamos a verlo, porque eso es bueno saberlo. Un día 28, un día 28, última vez que salió el, el 24. Miren, última vez que salió un día 28 fue el 28 de noviembre del 2020. Última vez que salió, y fue en la Gana Más, última vez que salió el 24, 28 de noviembre del 2020. O sea que hace apenas unos cinco o seis meses, ¿verdad? Seis, siete meses más o menos. Última vez que salió el, el 24. El 24, el 24 de un día 28. También, tenemos por aquí, también con nueve salidas, nueve salidas para el 20. El 20. El 20 y el 24 son los que más salen, o han salido un día 28. Vamos a ver ese 20. ¿Cuándo fue la última vez que salió? Miren, no hace mucho, salió el 28 de, eh, de abril, o sea que hace un año, perdón, hace un mes, hace un mes que salió el día, eh, el 20, salió en la Quiniela Palé, el 20, en la Quiniela Palé, el 20, un día, eh, 28. Estoy ampliando ahí, porque hay algunos de ustedes que les gusta verlo, no les gusta escucharlo. Ahí están, el 20, en la Quiniela Palé, última vez, 28 de, eh, abril. Y, vamos a ver, hay otro que ha salido ocho veces, y es el 80, 90 y 8. Entonces, los que más salen un día 28 son el 80, 98, el 20 y el 24, siendo el 24 y el 20 los que más, eh, han, han salido. Ahí, ahí está, y ahí lo dejamos. Si te ha gustado el video, por favor, regálanos un like, compártelo por tus redes sociales, y si no estás suscrito al único canal donde vas a encontrar esto, pues entonces, hazlo en este momento. Te invitamos a hacerlo en este momento, activando la campanita de notificaciones. Bueno, cuando ustedes se suscriban, van a ver una campanita, le dan un clic a la campanita, y después un clic a la campanita con orejitas, eh, para que le lleguen todas las, las notificaciones. Bendiciones, suerte, y mucha moderación.